hola buenos días para todos y todas y se acabó el mes de octubre un mes muy retador sobre todo a nivel económico a nivel financiero a nivel de relaciones pero espero que hayamos realizado las tareas súper bien para que hayamos sanado no solamente la relación con nosotros mismos sino también la relación con nuestra familia la relación con las parejas las relaciones interpersonales y laborales este mes de noviembre es un mes muy chévere porque es como un abre bocas este mes nos va a permitir hacer una recapitulación y reconocer lo que ya hemos logrado en estos últimos 12 meses es un mes para planear el 2020 porque es importante empezar a planear el año 2020 desde ya porque el año 2020 pues trae una energía que es muy tierra y esa energía tierra hace que los procesos sean lentos pero no es algo malo es algo muy positivo porque cuando nosotros trabajamos la tierra trabajamos la capacidad de materializar y concretar entonces será un mes un año donde nosotros vamos a materializar todo lo que hemos venido trabajando con más contundencia sin embargo entonces como es un mes lento pues es necesario que aprovechemos noviembre y diciembre de la mejor manera para que para que recapitulemos para que hagamos planes para que alineemos las finanzas para que hagamos presupuestos para que pongamos nuestras finanzas en orden para que nos demos cuenta que es lo que necesitamos trabajar casi que inmediato para que podamos impulsar esos procesos que queremos ya tener aquí y ahora para el otro año entonces los invito a que hagamos un proceso muy especial sobre todo este fin de semana que está empezando el mes pues que saquemos al menos medio día o dos horitas pues en observar en meditar en reconocernos en mirar como los logros en mirar ese mapa de los sueños en mirar esa lista de propósitos que hicimos en diciembre del año pasado y que eso lo alcanzamos a lograr que eso se está desarrollando y que de eso definitivamente olvidamos para que empecemos entonces aquí y ahora ya a planificar todo eso ya generar las acciones coherentes y correspondientes para que terminemos el año con broche de oro y empecemos el año 2020 con la mejor energía y con las mejores intenciones los invito y que tengan muy presente entonces para que el lunes escuchen el horóscopo completo la energía del mes y la energía de la primera semana es muy importante que lo tengan súper claro porque este mes está cargado de información está cargado de tareas y está cargado de mucha introspección también este este es un mes donde se va a trabajar mucho el cuerpo el cuerpo va a tener un protagonismo especial sobre todo porque ya hemos trabajado cuerpo hemos trabajado el alma hemos trabajado las emociones hemos trabajado la parte mental y el cuerpo entonces ahora necesita liberar toda la energía reticulada necesita trascender procesos donde la vibración esté baja esté lenta y por eso necesitamos tener la frecuencia vibracional del cuerpo físico lo más elevada posible pendientes también en la información del reto que les voy a dar las recomendaciones para que tengamos esa energía lo más elevada posible les envío un abrazo feliz fin de semana y que iniciemos este mes de noviembre con toda la energía con toda la prosperidad con todo el impulso con todo el centro emocional y con toda la claridad mental un abrazo grande lleno de alas de colores y que todos los chismosos ángeles de luz y de amor los acompañe chao